¡Rambele pa' se va a ganar con! ¡Tengan como y chirling! ¡Por batido polo por ronco! ¡Capitalo! ¡Que ni que usan para nadie! ¡Que van a bascan esa boca! ¡Vacan po' viso! ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Singko kumbak! ¡Pranjoto! ¡Mepdaya di! ¡Singko kumbak! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!